Pues sí, como lo estás viendo en el título, mi más grande sueño en realidad es poder jugar Marvel Spider-Man de PlayStation 4 en mi computadora. ¿Y qué crees? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque este juego prácticamente no salió para esta plataforma. Todos sabemos que salió solamente para PlayStation 4. Y dije, ¿y por qué no intentar hacer algo con este juego de Aspyr que estás viendo por pantalla? Intentar modificarlo de alguna u otra manera para que se parezca o para que por lo menos le dé un aire a lo que viene a ser Spider-Man de PlayStation 4. Yo en lo personal, ¡ay! ¡Qué buenos momentos pasé con el Spider-Man! Obviamente creo yo que al modificar este juego no vamos a lograr hacer nada en cuanto a las misiones. Porque pues un juego es un juego y está hecho como está hecho. Ya tiene sus misiones, ya tiene sus variantes, ya tiene su jugabilidad. Pero, ¿por qué no intentar darle un aspecto visual como el de PlayStation 4? Tenemos la resolución 1080p, tenemos sombras en alta resolución también, texturas en alta resolución. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Pues simplemente cambiar el Spider-Man para que se parezca un poquito más. También tenemos la ciudad de Nueva York, que es exactamente la misma. Obviamente sin tantos detalles como viene a ser la del juego original. Pero tenemos un problemita. En este juego llamado Spider-Man Web of Shadows o el Reino de las Sombras, tenemos a dos personajes. El Spider-Man negro y el Spider-Man obviamente rojo. Entonces, tenemos que buscar una modificación y hacerla para que no lo aplique en ambos personajes. Tanto como el rojo, tanto también como el negro. Así que, pues me puse a buscar en internet y créanme que este juego no tiene tantísima modificación como yo lo creía. Yo me imaginaba un GTA San Andrés en cuanto a modificaciones, pero no. Aquí se pueden modificar muy pocas cosas. Y esto son las iluminaciones del juego en general, como también los trajes del mismo Spider-Man. Así que me puse manos a la obra y busqué una modificación que de verdad valiera la pena. Para poder sentir, en pocas palabras, aquel juegazo de Spider-Man PlayStation 4. Y pues rebuscando y rebuscando en el internet me encontré esta aplicación llamada TextMod. Que funciona tanto para Spider-Man como algunos otros juegos. Y me topé con la grata y muy mala sorpresa que para poder utilizar los mods que le vamos a meter en este momento al juego. Necesitamos siempre iniciar la aplicación y hacer lo que estás viendo por pantalla. Que es seleccionar el juego, más aparte seleccionar la modificación que le vas a querer meter. Es algo súper lioso, creo que te puedes llegar a acostumbrar. Pero la verdad me hubiese gustado que simplemente se parchara como quien dice el juego. Y ya tuviéramos la modificación dentro de él. Pero desgraciadamente no es así. Tenemos que abrir, poner todo esto y darle a run. Para que nos empiece a correr el juego con la modificación que nosotros leímos. Y como no, me encontré los dos trajes mejor acoplados a la versión de la PlayStation 4. Y chequen el menú que cambia y que incluso te pone los créditos de quien fue el mod y todo esto. Y vean que ya eso te dice algo, te dice algo bueno. Y vean nomás gente, lo que ya estamos viendo por pantalla en estos momentos. Sí, efectivamente en cuanto yo lo vi dije, se siente como en el de Play 4. Claro, ustedes al verlo en YouTube la calidad les va a bajar un montón. Por favor pónganlo a 1080p y 60 cuadros por segundo. Para que de verdad lo disfruten, pero vean nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!